¿De Chris Soifer revela romance clandestino entre ella y Christian Cueva en un pasado? Christian Cueva también habría mantenido un romance clandestino con Chris Soifer entre el 2018 y 2019, según lo reveló la expareja de ella, el artista urbano Jaycee, quien incluso señala que le mandó todas las pruebas a la esposa de Christian Cueva, Pamela López. El dominicano afirmó que incluso el nexo para este amor prohibido fue Michelle Soifer, la hermana de Chris. Ella es la misma que se sentó hace unos días en el programa de Esto es Guerra para hablar sobre las declaraciones de Pamela Franco, donde admite ser la amante de Christian Cueva. ¡Ay, por favor, Michelle Soifer, con qué con te sientas ahí! Para hablar sobre un romance clandestino cuando tu hermana también hizo lo mismo. ¿Cómo? Incluso Chris Soifer le pidió a Christian Cueva que deje a su familia. Esta información fue también confirmada por Pamela López. No era la primera vez que se veían, ya ellos se veían bien, incluso Cueva le dijo para ir a México. Cueva jugaba en México, no sé qué era. Le pidió todo el mundo, ahí fue que ella le pidió a él que deje a su familia, para que se vaya con ella. Cristian Cueva y la vez que estuvo frente a frente con Christian Domínguez. Para no creerlo, Pamela Franco sigue envuelta en este escándalo amoroso que le involucra con Christian Cueva, tras revelar que mantuvo un romance con el futbolista en un pasado en el programa América Hoy. Cristian Cueva se enlazó con América Televisión y no dudó en mandarle saludos y hasta abrazos a Christian Domínguez. Y ya en este momento, Domínguez sabía del amorío que mantuvo Pamela Franco y Christian Cueva. Pero aún así se hizo el desentendido. Sí, ya que hace mucho tiempo yo no hablo con la prensa en general. Salud, para mi tocayo, para mi tocayo también, un abrazo durante. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.